Hola a todos los jugadores que hicimos aquí Mati comentando un nuevo video para el canal Hoy estamos en Minecraft, los minijuegos Nico, Nico Una vez cada uno, cuando yo vaya vos grabas Mirá Mati, te voy ahora viva y ahora vivo Ah, tenés team completo Team de estas posoras Esto es como Skyworks, ¿no? Si Bueno, si les está gustando Si les está gustando MiNecra Por favor, suscríbanse Y den like, like, like Y Nos quedamos acá nosotros Mirá Mati Y sigo haciendo De estos videos de MiNecra ¿Qué le pasa? Y bueno, si no les gusta Si les gusta Y se suscriben Si se suscriben y le dan like Si se suscriben y le dan like Sigo, sigo, sigo haciendo estos videos Miren, se puso triste la nena ¿Qué pasa? Ey, ey ¿Qué pasa, viva? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uuuh, ajau ¿No es que algo le pasa? Mirá Algo le pasa ¿Qué pasa esto, niña? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí se partió Ey, niña, niña ¿Qué pasa? Necesitamos comer y avanzar Faltan tres personas ahí Somos nosotros No lo puedo haber escutado Espada Cosas Mías Mías Híjelo No, 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 niña, niña Espera, no te mates ¿Cómo se está matando? Una hacha No, eh, eh, niña ¡No! Que me caiga a mí, niña ¡Vamos, no! ¿Ya murió? ¿Eh? Y bueno Terminó la partida, Mati Sí Que nadie pase por aquí Velocidad ¿Por qué ganó ella? Bueno, terminó el video